He estado volando mucho este drone desde que salió, hace ya más de tres meses, y creo que ha llegado el momento de hablar de él de la mejor manera que se puede hablar de un producto, después de haberlo usado mucho durante mucho tiempo. Así que quedaos por aquí un rato y os voy a dar mi opinión de este drone después de haberlo volado mucho en los últimos meses. Se ha comparado mucho el DJI FPV con esto, con los drones FPV convencionales. Sinceramente creo que hacer esta comparación es un error. No cabe comparar este drone con los FPV convencionales, igual que tampoco cabe compararlo con los drones estabilizados. Porque estamos ante un mundo completamente nuevo, ante una categoría propia. Sí, es verdad que vuela FPV en manual acro, pero es un FPV digamos DJI style. Cuando DJI lanzó este drone, nos encontramos ante una nueva especie de drone. Un drone que trataba de, digamos, aunar en un solo producto lo mejor de dos mundos. Lo mejor de los drones estabilizados, drones tipo Mavic y demás, y lo mejor de los drones FPV convencionales. Y juntarlos en un solo producto. Un drone FPV híbrido que trata de aprovechar muchas de las características habituales de los drones estabilizados para que sea un drone FPV con un vuelo más seguro y que sea más sencillo de volar. En muchos aspectos lo han conseguido, en otros quizá no tanto. Creo que no es un drone que vaya a interesar en general a todos aquellos que están muy metidos en el mundo FPV y que se construyen sus propios drones. Sin embargo, para aquellos que no quieren o no pueden dedicar tiempo a aprender todo eso, para aquellos que únicamente quieren dedicar su tiempo a volar, a disfrutar de ese vuelo y a conseguir esas tomas cinematográficas FPV, creo que es un producto muy, muy interesante. Es un drone que personalmente disfruto mucho y que siempre llevo conmigo cuando salgo a volar. Después de usarlo mucho durante todos estos meses, ¿qué es lo que más me gusta de este DJI FPV? ¿Qué es lo que menos me gusta? Venga, os lo cuento. Antes de seguir, dejadme que os hable del patrocinador del vídeo de hoy, NordVPN, y de la importancia de proteger nuestra privacidad en internet. Sobre todo cuando nos conectamos ahí fuera en redes wifi o wifi públicas, hoteles, cafeterías, aeropuertos, y nunca sabemos quién puede estar ahí acechando al otro lado para robarnos nuestra información sensible, nuestras contraseñas, datos bancarios y demás. Yo desde hace años utilizo NordVPN, una de las redes VPN más interesantes del mercado, que va a encriptar y proteger nuestra conexión a internet y además nos va a proporcionar también otras interesantes ventajas. Además de proteger y encriptar de punto a punto nuestra conexión al conectarnos a internet, NordVPN nos va a dar otra serie de características muy, muy interesantes. Ya que a través de NordVPN podemos cambiar el origen de nuestra conexión, la dirección IP, al lugar del mundo que queramos. Con esto podemos simular que nos conectamos desde el país que elijamos y al hacer esto vamos a poder acceder a los catálogos de streaming de Netflix, Disney+, HBO y demás de otros países, ya que NordVPN tiene servidores repartidos por todo el mundo. Además esto también nos proporciona otras ventajas. Ya sabéis que al realizar compras online, reservas de hoteles, billetes de avión y demás, los precios varían dependiendo del origen de nuestra conexión. Con NordVPN vamos a poder simular diferentes orígenes y buscar los precios más baratos. NordVPN es multiplataforma, vamos a poder conectar cualquier tipo de dispositivo, Android, iOS, ordenador Windows, Mac o Linux e incluso televisores inteligentes y el propio router de casa. Y además vamos a poder conectar hasta 6 dispositivos con una sola cuenta. Si entráis en la dirección que aparece en pantalla, nordvpn.com barra felix o utilizáis el cupón felix, tendréis acceso a una interesante oferta de suscripción por dos años con un 73% de descuento y cuatro meses adicionales, gratis de regalo. Además también tiene garantía de devolución del dinero durante los primeros 30 días, con lo cual no hay excusa para no probarlo. Muchas, muchas gracias a NordVPN por patrocinar este vídeo. Seguimos. Cuando eres nuevo y quieres iniciarte en esto de los drones FPV, te pones a investigar, rápidamente te das cuenta de que entrar en este mundo es complicado y requiere mucho tiempo y mucho esfuerzo. Empiezas a ver que hay un montón de componentes, tienes que averiguar la compatibilidad entre ellos, cómo montarlos, aprender a manejar software como Betaflight y otros, aprender a cargar y manejar baterías lipo sin incendiar tu casa. Un sinfín de cosas que no está accesible para todo el mundo. Todo eso está muy bien, la verdad es que es un mundo apasionante, pero no todos tienen el tiempo o pueden dedicar el esfuerzo suficiente a aprender todo eso. Hay personas que únicamente quieren dedicar ese tiempo a divertirse con la experiencia de volar, a volar su drone y conseguir un tipo de tomas. Y ahí entra en juego este drone, el DJI FPV, que es el primer drone FPV que realmente rompe todas esas barreras y da acceso a volar FPV de una manera mucho más sencilla y segura. Ese, amigos, es el gran mérito que tiene este drone, que derriba barreras de entrada al mundo FPV. Y ahí entra en juego el modo S, el modo Sport, un modo estabilizado híbrido FPV que nos va a permitir empezar a sentir esa sensación FPV, muy descafeinada, pero bueno, ahí está. Para toda esa gente que no sabe pilotar un drone FPV en manual acrobático, que no quiere meterse en este mundo tan a fondo, pero quiere sentir esa sensación de volar. Ese modo Sport puede ser suficiente para muchas personas y da acceso a este tipo de vuelos a todo el mundo. Y si además lo combinamos con mandos como este, con el Motion Controller, me parece un accesorio realmente maravilloso porque no os podéis hacer una idea de lo fácil que es volar el drone con este aparato. Lo intuitivo y lo fácil que es, cualquier persona puede hacerlo. Es un mando ideal para dejar que niños pequeños empiecen a tomar contacto con el vuelo de este tipo de drones. O personas que por problemas de movilidad no pueden manejar un mando convencional, pueden volar el drone FPV con una mano simplemente con una serie de movimientos y gestos. Os dejo por aquí arriba un vídeo completo sobre este mando que me parece de verdad para quitarse el sombrero. Este mando es una creación magnífica por parte de DJI para dar acceso al vuelo de este tipo de drones a todo el mundo. Otro de los aspectos que me gusta mucho de este drone es su seguridad y su autonomía. El haber trasladado todas esas características de los drones estabilizados a este drone lo dotan de una serie de características que no tenemos en los drones FPV convencionales o no los tenemos de una manera tan integrada y tan segura. Volar con la tranquilidad de saber que si perdemos señal en cualquier circunstancia el drone no se va a caer y no lo vamos a perder, se va a estabilizar automáticamente y a comportarse como lo hayamos configurado. A hacer la vuelta a casa automática, a quedarse estacionario esperando que le demos instrucciones o lo que sea. Eso es un gran salvavidas que te va a evitar perder el drone en la mayoría de ocasiones. La gestión de la batería funciona igual de bien que en cualquier otro drone estabilizado de DJI, cualquier Mavic, te va controlando en todo momento la batería, te avisa cuando tienes que volver a casa porque ya no te queda batería suficiente o está a punto de agotarse. Todas esas cosas son un plus que no tenemos en los drones FPV convencionales y que realmente te permiten volar con mucha más tranquilidad y concentrarte más en disfrutar del vuelo que en otras cosas. Incluso si colocas mal las hélices, que me ha pasado alguna vez, lleva un sistema de seguridad que impide que el drone despegue, dé la vuelta y se choque. Cuando vas a intentar despegar, el drone te avisa, corta motores automáticamente. Y evita el accidente. Tened cuidado porque es muy fácil equivocarse, a mí ya me ha pasado, ya que la marca para saber en qué motor va la hélice es roja, pero las puntas de todas las hélices también son rojas. Y eso en nuestra cabeza puede llevarnos a error. Tened cuidado porque ya os digo que me ha pasado y así es como he descubierto este sistema adicional de seguridad que lleva este drone. El estar pilotando el drone en manual y en cualquier momento que queramos poder cambiar a modo estabilizado, por ejemplo para aterrizar, yo siempre los aterrizajes los hago en modo estabilizado, suavemente y evito dañar las patas del drone o cualquier componente con aterrizajes algo más bruscos. Mira cómo se ha puesto de hierba, tío. Me ha llevado una rama enterita. A limpiar. Madre mía. Eso la verdad es que no tiene precio. Y el botón del pánico que llamamos, el botón de emergencia que va a hacer que el drone en cualquier circunstancia al pulsar ese botón se estabilice automáticamente, pegue el frenazo y es una característica que nos puede salvar de muchos accidentes. Otro punto fuerte de este drone es su autonomía. Las baterías inteligentes que lleva el drone nos permiten tenerlo en el aire dependiendo del estilo de vuelo, entre 12-15 minutos volando en manual de una forma normal o incluso un poco agresiva. Si volamos en modo sport estabilizado, de una manera mucho más suave, quizá unos minutos más. La verdad es que para los que vengáis de los drones estabilizados os puede parecer poco, pero en un drone FPV, 12-15 minutos de vuelo es muchísimo. Otro punto fuerte y que me gusta mucho de este drone es en general su cámara. Aunque tiene puntos débiles, de los que hablaré después, que podrían haberse esforzado más esta gente de DJI, hay cosas de esta cámara que la verdad es que nos hacen la vida mucho, mucho más fácil. La primera de ellas es que podemos ajustar su ángulo en vuelo. En los drones FPV convencionales ponemos la cámara, la ajustamos manualmente al ángulo que queramos y ya una vez que despegamos no podemos tocarlo. Ya sabéis que en FPV, dependiendo del ángulo de la cámara, pedirá al drone ir más rápido o menos, con lo cual, depende de cómo pongamos ese ángulo, ese es el estilo de vuelo que tendremos, más rápido o más tranquilo. Con este drone podemos ajustar eso mientras volamos, con lo cual es un plus muy interesante que nos facilita muchísimo la vida. Tener esa capacidad de configuración a golpe de rueda en el mando mientras estamos en vuelo no tiene precio. El ajuste de la configuración de la cámara en vuelo es otra de esas características. Cuando montamos una GoPro en un drone FPV, la tenemos que configurar en el suelo y una vez que despega ya no podemos tocar nada más. Si cambia la luz o lo que sea, no podemos hacer nada. Con este drone vamos a poder modificar esa configuración mientras estamos volando. La configuramos de una manera, volamos, que vemos que ha cambiado la luz o queremos modificar algo, podemos pasar a modo estabilizado, el drone se queda a la espera, en las gafas modificamos la configuración, volvemos a pasar a modo manual o si volamos en modo Sport o el que sea y seguimos volando. Esa, amigos, es otra característica súper interesante que confieren a este drone capacidades únicas en el mundo FPV. Creo sinceramente que eso no tiene precio. Bien, es verdad que se podían haber esmerado un poquito más con esta cámara, ahora hablaremos de ella en la parte que no me gusta tanto, hay algunas cosas que podrían haberlas hecho mejor, pero el poder cambiar la configuración en vuelo, el ángulo de la cámara, el no tener que montar una cámara adicional, todo eso, maravilla. Resumiendo, creo que todas estas características y capacidades que hemos mencionado nos permiten preocuparnos menos del aspecto técnico del FPV para poder concentrarnos mucho más en disfrutar de la experiencia de vuelo. Y esa, amigos, creo que es la gran clave, la gran baza de este drone. Sin embargo, aunque esta nueva especie de drone FPV tiene muchas cosas buenas, como ya habéis visto, también tiene algunas carencias, algunas cosas que podrían mejorar o que sencillamente hacen que para ciertos estilos de vuelo o ciertos usos no sea una buena opción en comparación con los drones FPV convencionales. Vamos a empezar hablando de la cámara. Ya hemos hablado de las cosas buenas que nos da esta cámara, pero sinceramente a estas alturas todos sabemos que DJI podría haberlo hecho mucho mejor con esta cámara. No solo en cuanto a calidad de imagen, sino también en cuanto a la calidad de la estabilización. Creo que ahí es donde más falla, incluso más que en la calidad de imagen. Porque al fin y al cabo, creo que grabando en The Cine Like, la calidad de la cámara es correcta, es aceptablemente buena. Para subir contenido a YouTube y demás, suficiente. Podría haber sido mejor, no está al nivel de una GoPro, pero bueno, se puede aprovechar el material. Pero el tema de la estabilización sí que tiene bastantes carencias. Yo en mi experiencia, por mucho que he tratado de tunear los controles, para tratar de volar de la manera más suave posible, siempre hay algunos micromovimientos laterales. No acaba de estar completamente fina esa estabilización. Creo que ahí también DJI debería haberse esmerado un poquito más. He tenido la esperanza estos meses de que con alguna actualización de firmware arreglaran eso. Ha habido una hace poco. Además, también me ha sorprendido las pocas actualizaciones que ha tenido este drone en estos tres meses. Recientemente hemos tenido una, después de mucho tiempo. Han introducido compatibilidad con el Smart Controller para sacar la imagen a él y a través de su HDMI poder sacarla a otras plataformas, hacer streaming o lo que sea, que está muy bien. Algunas nuevas capacidades de configuración del control y demás. Pero en mis pruebas no he notado ninguna mejora sustancial en el tema de la estabilización. Creo que eso es lo más importante y en lo que debería esmerarse DJI con esta cámara. Espero sinceramente que lo hagan. Este drone tiene mucho más potencial del que tenemos en la mano todavía. Y no que esperen hacerlo para una segunda versión y que tengamos que volver a pasar por caja. Otra cosa que he hecho en falta de esta cámara, que no entiendo muy bien por qué no lo ponen, es que no podemos grabar a 24, 25 o 30 fotogramas por segundo. Solo podemos grabar a 50 o 60 fotogramas por segundo. Que no me entendáis mal, grabar a 60 o 50 está muy bien. Pero ¿por qué no nos dais la opción de grabar a 30? Es que no lo comprendo. Bueno, pues en la última actualización de firmware también tenía la esperanza de que pusieran eso. No lo han hecho. Dejote ahí, no entiendo por qué. Tengo una gran queja con este drone. Y creo que es algo que solo nos afecta a los que estamos volándolo en zona con normativa CE. Imagino que los que voláis en FCC no habéis tenido este problema. Tenéis un alcance y una robustez de señal envidiable. En CE no es así. Me ha decepcionado bastante. Con este drone en CE he tenido constantes problemas de conexión, a veces desconexiones inverosímiles a muy corta distancia, a 300-400 metros de distancia. No veo una conexión suficientemente estable en CE. Mucho Q-Sync 3 y mucha vaina, pero no funciona bien en CE. Entiendo que en parte no es culpa de DJI, tienen que cerrarse la normativa. Pero creo que incluso pone en riesgo la seguridad de los vuelos muchas veces esa señal tan débil. Gracias a que este drone, cuando pierde señal, se autoestabiliza, vuelve a casa y demás. No lo pierdes, pero es algo que resta seguridad a los vuelos y es un inconveniente muy muy grande. La señal no es todo lo buena en normativa CE que yo me esperaba. Es un problema que también estoy teniendo con el Air 2S. Yo no sé si es algo del OQ-Sync 3 nuevo que comparten estos dos drones. No sé si a vosotros os pasa también o es un caso de mi drone. Si es así, dejádmelo abajo en los comentarios. Estaré encantado de escucharlo. Pero creo que este OQ-Sync 3 es un poco decepcionante en ese sentido. No sé si los que voláis en FCC tenéis esos problemas. Entiendo que no, que es algo de los que estamos en normativa CE. Que tenemos la señal mucho más acotada. La sensación general que tengo es que OQ-Sync 3 no es tan bueno como lo era OQ-Sync 2. ¿Qué os parece? Contadme. Otro hándicap importante del DJI FPV es su resistencia y realmente su fragilidad. No es un drone que esté hecho para soportar grandes accidentes. A diferencia de que un drone FPV normal, con su frame de carbono y demás, este pobre ha aguantado lo que no está escrito y aquí sigue. Este drone, en caso de accidente serio, lo más probable es que lo destrocemos. Y además es un drone muy caro. Con lo cual, no es un drone pensado para hacer vuelos arriesgados, para hacer vuelos freestyle, para todo ese tipo de cosas que sí hacemos con uno de estos. Por su fragilidad y por otro motivo que también os contaré ahora después. Con lo cual, bueno, es algo muy importante a tener en cuenta. No es un drone para vuelos arriesgados y por ende, por este mismo motivo, tampoco es un drone para aprender realmente a pilotar en manual. ¿Por qué? Porque soy de la opinión de que para aprender a pilotar bien, para seguir avanzando en ese aprendizaje, hay que arriesgar. Y para eso hay que poner el drone en peligro y solo podemos hacerlo con uno de estos. Este drone no es para eso. El segundo gran hándicap del DJI FPV es su rendimiento en vuelo, su performance. Es un drone muy pesado para un drone FPV y un drone mucho menos ágil que lo que puede ser uno de estos. Ese es otro de los motivos por los que tampoco es un drone indicado para vuelo agresivo, para vuelo freestyle, vuelo acrobático y demás. Se pueden hacer cosas, puede hacer algunos trucos, puede hacer flips, puede hacer rolls y demás. Pero no se acerca a lo que podemos hacer con uno de estos ni de lejos. Por eso es un drone muy indicado para un drone FPV cinemático, pero no para otro tipo de estilos más agresivos. Por su fragilidad y por su falta de agilidad y excesivo peso. Creo sinceramente que le sobran alrededor de 200 gramos a este drone. Y tras todo lo dicho, ¿para quién es este drone? ¿Para quién es indicado un drone como este? Puede ser un drone muy muy interesante para aquellos que quieran sentir y disfrutar del vuelo FPV o empezar a coquetear con él de una manera sencilla, sin preocuparse por el aspecto técnico del FPV y concentrándose en la parte de disfrutar, para empezar a sentir ese vuelo en los modos estabilizados. El modo Sport es un vuelo que puede ser muy muy divertido y con el que incluso muchas personas pueden tener suficiente. Tener este drone no significa que tengas que borrarlo en manual acrobático. Sin embargo, sí que es cuando se va a destapar todo su potencial. Y llegados a este punto, la pregunta del millón. ¿Es un drone para aprender FPV? Os diría que sí, pero con un gran no. ¿Puede ser un drone interesante, como he dicho antes, para empezar a coquetear con el FPV, empezar con esos modos estabilizados e incluso empezar a probar en manual acrobático de una manera suave y segura? ¿Pero es un drone para aprender a ser un buen piloto FPV? Creo sinceramente que no. Nos puede servir como primer paso, pero si queremos seguir avanzando, si queremos seguir mejorando como pilotos, para eso creo firmemente que tenemos que ir subiendo los límites de nuestros vuelos. Y para ello hay que arriesgar y hay que hacerlo con un drone de estos, por los motivos que ya hemos comentado. Este drone no es un drone para tener accidentes. Con uno de estos vamos a poder subir esos límites, vamos a poder mejorar el pilotaje, nos estrellaremos y creo que hay que pasar por ahí sí o sí para ser un buen piloto de FPV. Si tus aspiraciones no son esas, si te basta con disfrutar de un vuelo suave, incluso únicamente en modo sport, este drone es ideal. Por supuesto, también es una gran herramienta si ya eres un piloto FPV experimentado, vas a poder desatar todo el potencial de este drone para vuelos FPV cinematográficos. Por supuesto, es un producto caro que para volar por hobby, bueno, pues la mayoría de personas no va a invertir ese dinero en él, pero si te dedicas a hacer producciones audiovisuales y necesitas vuelos FPV, creo que puede ser una herramienta muy, muy interesante para volar de manera sencilla, hacer el trabajo de una manera segura y rápida y volver a casa. Creo que puede ser una herramienta muy, muy interesante. Si eres alguien muy metido en el mundo FPV, que se construye sus propios drones y demás, si te sobra el dinero y tienes curiosidad por tener este aparato, puede estar interesante, te puede dar satisfacciones, ¿por qué no? Pero no creo que sea un producto destinado a ese nicho de personas, a los que estáis metidos en el FPV a saco, montando vuestros drones y demás, no creo que sea el producto indicado para vosotros. Podéis comprarlo si tenéis el dinero, cada uno es libre de comprar lo que quiera, seguramente incluso lo disfrutaréis, pero no es el nicho de usuarios al que va dedicado este producto. En definitiva, y resumiéndolo en una sola frase, una especie nueva que no debería compararse con ningún otro drone. Un producto hecho para olvidarse de la parte técnica del FPV y concentrarse en la parte de disfrutar del vuelo y conseguir esa toma que estamos buscando. Bien amigos, pues esta ha sido mi opinión tras volar mucho este drone en los últimos meses. Ya sabéis que os agradezco mucho vuestra presencia ahí al otro lado, que os suscribáis al canal para apoyar este proyecto y os dejo por aquí con dos vídeos muy muy interesantes, uno volando este DJI FPV y el Mavic Air 2S en un castillo, donde podemos ver los diferentes estilos de vuelo que conseguimos con cada drone y el otro donde os enseño cómo editar y corregir el color del material en Death in a Like grabado con el DJI FPV. Espero que os resulten de utilidad, me despido, hasta el próximo vídeo. Chao.